Otro laboratorio, lo ponías ahí en el quemador, ¿cómo se hace eso? Eso, el química, puede ser en otras materias, ¿no? Claro, claro. En electrónica, cuando tienes que hacer un dispositivo, tienes que ver cómo funciona. ¿Cómo qué suelda? ¿Cómo enseñar a soldar? Cómo se suelda, tal cual, todo lo que tiene... ¿Cómo se resuelve todo eso, no? Bueno, hay especialistas que están estudiando esto y uno de esos es Ignacio Idoyaga, que es director del Centro de Investigación y Apoyo de la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y que está trabajando con esto, ¿no? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, el albino. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Contanos un poquito... Yo sé que ustedes están haciendo laboratorios remotos, ¿no? Me cuesta entenderlo o tratar de pensarlo, ¿no? Contanos en qué están trabajando ustedes. Es muy interesante. En realidad, nosotros tenemos era problemática que ustedes comentaban claramente, que es que enseñamos, trabajamos, investigamos, digamos, en carreras que son altamente experimentales, pero los estudiantes son siempre estudiantes o de ciencias naturales o de ciencias de la salud y entonces el laboratorio, como vos decías, es primordial. Y es irreemplazable. No les puedo poner un video, un teórico o discutir. Digo, hay algo en la práctica experimental que hace al trabajo en esta disciplina que no se puede reemplazar. Una de las alternativas, como comentabas, son los laboratorios remotos. Hay otras, pero estas que nosotros estamos explorando ahora tienen mucha potencia. Para que entiendan, son laboratorios reales, es decir, la actividad experimental sucede realmente, pero el estudiante que hace la actividad experimental no está en el laboratorio, sino que accede a él a partir de una combinación de software y hardware. Ah, pero el laboratorio existe en la realidad, ¿no es un emulador? No, no es un simulador, esto es una diferencia sustancial. Estamos hablando ni de simulaciones, ni de programas, ni nada. Estamos hablando de un laboratorio real que existe, que se puede tocar, digamos, que está en alguna parte y en cualquier parte del mundo, en realidad. Nosotros hicimos una alianza muy fuerte y estamos trabajando mucho con la Universidad de Educación a Distancia de Costa Rica, que tiene un grupo de investigación, que es el Laboratorio de Experimentación Remota, que está a cargo del doctor Matarrita, y con ellos hicimos una alianza, nosotros en el CIDADES, ellos allá, y empezamos a explorar estas realidades. Son laboratorios que existen en distintas partes del mundo, en general se trabaja en federaciones, federaciones y universidades, la que nosotros dejamos insertos es el LabSlan, que reúne universidades en todas partes del mundo y los laboratorios existen en todas nuestras universidades. Y los alumnos de todas estas universidades acceden a cualquiera de estos laboratorios dentro de la federación. Entonces tenemos a disposición una cantidad de laboratorios enormes donde nuestros estudiantes pueden hoy realizar prácticas experimentales remotamente. Pero tienen muchas ventajas con respecto a una simulación, digamos, esto no está programado, esto es una experiencia real. Con la incertidumbre, una experiencia real, con el tratamiento del error y el tratamiento de los datos que se pueden hacer. A ver si entiendas. Entonces, ¿hay un lugar, en algún lugar, quizás sea Costa Rica o en otro lugar, donde hay una persona, hay gente con los tubitos, si fuera el caso un tubito, o con la plaqueta si fuera para soldar? No, no es gente, digamos. Lo que hay del otro lado es un laboratorio que está, digamos, tiene alguna tecnología robotizada, automatizada, que permite que el estudiante nuestro, desde su casa, desde su computadora, controle lo que pasa en el laboratorio. Es como que mueve un brazo robótico y va a ver las preparaciones, por decir algo así. A veces es un brazo robótico, otras veces, bueno, son buretas automatizadas, o circuitos que se mueven. Digo, no es que hay un robotito que lo hace, pero digamos que es el estudiante el que toma las decisiones, toma las medidas, tiene variables que controla, y obtiene resultados, y después trabaja con esos resultados de la misma manera. ¿Qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde? Obviamente, no reemplaza al 100% el laboratorio presencial en términos del aprendizaje de la manualidad, en algunas carreras es importante. Pero sí permite hacer todo la experimentación, todo el tratamiento con los datos de la experimentación, como si uno estuviera en el laboratorio. Y esto es muy potente en carreras como las nuestras. Y aparte, tiene que ver con algo que ustedes hablaban al principio del programa hoy, cuando hablaban con la doctora desde España, con la médica que estaba en España, que decía esto de que no todos los adolescentes tienen acceso a las computadoras, no tienen las familias una sola computadora. El problema de accesibilidad nosotros lo tenemos muy en cuenta. En la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la que yo pertenezco, trabajamos en un laboratorio de moto en los últimos años con la gente de una materia que se llama Calidad de Medicamentos. Esto lo publicamos en la revista Enfoco de la Facultad de Farmacia y Bioquímica detalladamente. Pero también tenemos una experiencia en el CDC. Y vos sabés que en el CDC es masivo, es muy heterogéneo, las realidades son muy diferentes y hay problemas de accesibilidad. Obvio, sí. Entonces, una de las ventajas de estos laboratorios es que se puede acceder a cualquier hora, en cualquier momento. Y lo que se está dando en las casas, y lo vemos mucho últimamente, son las nuevas negociaciones que se dan. Casas que por ahí tienen una sola computadora y son varios hermanos, o el padre también, el padre y la madre, que trabajan para trabajar. Entonces, se generan estas nuevas negociaciones, estas nuevas realidades familiares, donde la universidad, el trabajo se ha metido en la casa, la escuela se ha metido en la casa, y esto requiere también negociación. Entonces, una de las potencias de que el chico podría estar haciendo esto cuando quiere. Las veces que quiera, acá está el límite. Y un estudiante puede entrar varias veces al laboratorio, a hacer la misma práctica, a verla de distintas maneras, a modificar algo. Entonces, bueno, toda esta alianza nos ha dado mucho trabajo en esta pandemia, pero bueno, no alcanza con tener los laboratorios, sino que sobre todo hay que pensarlos didácticamente, investigarlos, trabajar con los profesores para sacarlas el mayor. Estamos hablando con Ignacio Irollaga, que es director del Centro de Investigaciones y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia. Sí, ahí te voy a hacer una pequeñita... Yo soy director adjunto, la directora es la doctora Gabriela Lorenzo, pero bueno, soy director adjunto del... Perfecto, director adjunto del Centro de Investigación. Ahí va. Y contame, Ignacio, o sea que en este momento, ¿hay estudiantes argentinos que ya lo están usando o todavía están en la etapa de la investigación? No, hay estudiantes argentinos que ya lo están usando, ya hay otros laboratorios remotos también que hemos tenido en otras partes del país, Rosario tiene alguna... La Universidad de Rosario tiene algunas experiencias muy exitosas en esto también, han montado incluso ellos mismos laboratorios remotos, y nosotros en la Universidad de Buenos Aires, a partir de esta alianza, tenemos en este momento 1.500 estudiantes que ya han hecho sus prácticas remotamente. Qué bueno. Parte de ellos en el CDC y partes en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ignacio, nosotros venimos hablando desde el principio aquí de la cuarentena, de, bueno, algún día van a volver mezclado, por lo que vamos viendo en algún punto, las clases, ¿no? Parte presencial. ¿Cómo ves que los laboratorios van a llegar para... llegaron para quedarse este tipo de trabajos? Porque como bien vos decís, cualquier estudiante se puede comunicar con algún laboratorio del mundo, llegado el caso. Seguro. Mirá, te voy a dar dos o tres ejemplos concretos que creo que responden. Yo creo que, como bien vos decís, si bien vamos a volver a la presencialidad, no va a ser la presencialidad que conocíamos, va a ser una presencialidad diferente, creo que lo que nos ha dejado la pandemia en términos del sistema educativo ha dejado marcas, va a haber cambios que van a perdurar. Por ejemplo, el caso del CDC. CDC era un espacio dentro de la Universidad de Buenos Aires donde la enseñanza de las ciencias naturales se había convertido en algo libresco. O sea, se estudiaba de los libros, es decir, había poca actividad en el laboratorio, por no decir ninguna en algunos casos. Sí. ¿Por qué? Por su masividad, por su distribución geográfica, por un montón de razones. Pero esto es evidentemente una alternativa para ese contexto para recuperar la actividad experimental. Te cuento otra cosa. En mi facultad se enseña también una carrera que es la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear. Como el nombre lo indica, medicina nuclear, hay radiosótopos, hay un montón de prácticas de laboratorio que uno las puede hacer con mucho cuidado para no exponer a los estudiantes a radiaciones, realizantes, pero también existen laboratorios remotos donde se puede trabajar con radiosótopos sin ningún riesgo de exposición. Entonces, hay un montón de variantes con los laboratorios remotos que van a entrar a jugar junto con la presencialidad. La presencialidad, como les decía, no es que va a desaparecer, sino que se va a administrar la presencialidad y el uso de los laboratorios para cosas muy significativas. Hay profesiones como la mía, yo soy bioquímico, donde la manualidad es muy importante. O sea, que voy a tener que seguir siendo aprender a hacer las cosas con mis manos. Pero hay otras prácticas que tienen que ver más con el análisis de datos, que tienen más que ver con la construcción de significados y otro tipo de cosas que perfectamente se podrían hacer remotamente también. Y, por supuesto, tiene, al trabajar en federación con otras universidades, la potencia de que cada uno da lo mejor de sí y entre todos trabajamos sinérgicamente obteniendo una red de laboratorios que realmente están distribuidos por todo el mundo, Australia, Portugal, Costa Rica, aquí en la Argentina, Brasil, y uno puede ir accediendo y tiene la potencialidad esa, ¿no? De que nos ayudamos, que somos sinérgicos, que construimos comunidad universitaria internacional y esto tiene mucha potencia. Yo creo que sí que llegó para convivir con la presencialidad cuando volvamos. Bueno, Ignacio, muchas veces se decía que hay carreras que no se pueden dar todas online o a distancia, ¿no? Que sí o sí necesitaba cierta instancia de participación personal. Digo, más allá de la socialización, sacando el tema de la socialización, la necesidad de estar en contacto con otra persona, sacando eso. Ahora, ¿desde la tecnología se podría llegar a pensar en que todas las carreras pueden ser resueltas a distancia ahora con este tipo de laboratorios? Yo creo que no ese es el espíritu de estos laboratorios. O sea, obviamente ahora estamos en una situación de, a mí no me gusta decir educación a distancia, yo uso un término que es educación remota de emergencia, porque esto que estamos viviendo claramente no es un plan de educación a distancia ni sostenible. Esto es una situación de emergencia, los docentes que hemos hecho un esfuerzo enorme para tratar de acomodarnos a esta realidad y garantizar la continuidad pedagógica y ahora estos laboratorios aparecen como una solución. Son muy potentes, creo que van a convivir con la presencialidad, pero creo que hay cuestiones de la presencialidad que van a seguir existiendo. Sobre todo, imagínate, yo vengo de una carrera de salud y el trato con el paciente y las prácticas profesionales y el estar en una institución hospitalaria hoy todavía no es reemplazable ni creo que lo sea tampoco por tecnología. Digo, más allá que haya algunos aspectos que veníamos transitando presencialmente y que hoy se puedan pensar en otras mediaciones, con otras mediaciones, creo que la presencialidad va a seguir teniendo su lugar, va a seguir teniendo su lugar en estas carreras, pero ahora creo que ese tiempo que le dediquemos a la presencialidad lo vamos a aprovechar. Cuando un docente o cuando un estudiante se tome el colectivo para ir, ese espacio va a ser un espacio de aprovechamiento máximo y lo que se puede hacer mediado, porque se puede hacer mediado con la misma calidad, se va a elegir hacerlo mediado para darle a la presencialidad el lugar que merece y dedicar su tiempo ahí. A ver, te lo digo a ti, yo siempre le digo a mis estudiantes, para que me vengan a escuchar decir lo mismo que dice el libro, esto no tiene ningún sentido. Yo quiero que vengan conmigo a hacer cosas y tengamos que estar juntos para hacerlas, a resolver problemas que les vamos a discutir. Hasta ahora sí, también se pueden hacer mediado por tecnología, pero que en algunas carreras es mejor hacerlas en persona. Claro, quizá como un mensaje esperanzador, ¿no? Esto de lo que era el embole, de tomarse el colectivo, es en castellano, es como hablamos nosotros, ¿no? El embole de tomarse el colectivo, de irse, ¿no? Eso que uno hacía de una manera hasta, ¿no? Tediosa, quizá ahora va a ser valorado y ya para ir y todo, ¿no? Vamos a estudiar. Yo soy profundamente reformista desde siempre, creo en eso y creo que los que nos van a marcar el ritmo van a ser los propios estudiantes. Cuando nos digan después de estas experiencias y para qué estoy viniendo a escuchar esto, para qué estoy viniendo a hacer esto, quiero venir a hacer cosas valiosas, quiero venir a tener una actividad, quiero ser un estudiante activo. Lo escuchaba el otro día, al rector de la Universidad de Jujuy, o vice-rector, perdón, de la Universidad de Jujuy que decía se acabaran las épocas de los teóricos con la gente sentada en la escalera. Claro, las famosas clases magistrales que no entraba nadie de determinados docentes. Eso, que yo las he dado también, ¿eh? Sí, sí. Hace unos años atrás me sentí orgulloso porque venían 400 estudiantes a mi clase, hoy me sentiría mal si tuviera que hacer venir a 400 personas para escucharme. Porque aparte, eso tampoco era que yo podía interactuar con los estudiantes. Era una conferencia, digamos, era una conferencia que yo daba y que ahora la puedo dar igual y mediado por tecnología. La novedad es que no solamente se pueden dar conferencias mediadas por tecnología o discusiones mediadas por tecnología, sino que también hay prácticas experimentales reales que se pueden hacer mediadas por tecnología. y que esto, aparte, lo estamos, obviamente, ensayando en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene una potencia para ensayar prácticas pedagógicas enormes y lo podemos trabajar, lo podemos transferir, mejor dicho, más que trabajar, transferir al resto de la comunidad educativa en otros niveles porque a través de las sociedades, yo presido la Asociación de Profesores de Física de la Argentina y estoy muy en contacto con las sociedades de profesores de Química y de Biología, esto claramente tiene un potencial también para resolver otro problema que es el problema de otros sistemas educativos que es a veces en algunas partes del país o en algunos rincones la imposibilidad de encontrar con un laboratorio. Claro, es buena idea. Ahora que te escucho, claro, por ejemplo, pueden ser, a ver, chicos que están estudiando ciencias en escuelas secundarias capaz que en el interior del país y sin acceso a algún laboratorio que ahora podrían a través de internet poder tenerlo, ¿no? Seguro. Y no pienses que te tenés que ir tanto al interior del país, ¿eh? En la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de instituciones que por distintos motivos los estudiantes no van al laboratorio, ¿eh? No es solamente la disposición del espacio físico. Muchos profesores que incluso tienen, bueno, algún problema cuando van al laboratorio porque, o no tienen lo que necesitan, o se encuentran en una situación complicada, bueno, hay distintos, yo no quiero ahora hacer una revisión de eso, pero hay distintos motivos por los cuales el laboratorio, bueno, dejó de ser un lugar tan visitado y a veces también esta oportunidad invita a repensar lo que hacemos en el laboratorio porque las prácticas del laboratorio tradicionales también tienen que ser repensadas para estar a la altura de un estudiante que no es un estudiante de 1950 cuando se empezaron a visitar los laboratorios escolares. Que tienen que ser prácticas mucho más contextualizadas, mucho más comprometidas, mucho más vinculadas con la realidad, mucho más traídas a contexto y esto es fundamentalmente lo que nosotros hacemos porque nuestros, digamos, amigos realmente, colegas de las otras universidades son, realmente desarrollan muy buenos laboratorios remotos y nosotros en el CIDAD trabajamos mucho en la generación de las unidades didácticas que acompañan esos laboratorios porque no es solo el recurso, es sobre todo qué hacemos con ese recurso, cómo convertimos ese recurso en una instancia de construcción de significado para la actividad del estudiante que tenemos en nuestra aula. Bueno, Ignacio, muy interesante, te agradezco muchísimo esta comunicación con nosotros. No, ha sido un placer y les agradezco a ustedes. Bueno, fue Ignacio Iroyaga, director adjunto del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UAS.